¿Se recuerdan que en la primera parte qué temas tocamos? A ver, vamos a ver cómo va esa curva de olvido. Vamos a ver, pues, ¿qué temas vimos sobre el aprendizaje de adultos en la primera parte? A ver, ¿quién me lo quiere decir? Y no por puntos, sino porque se recuerdan, así sinceramente. A ver, a ver, a ver, ¿qué temas vimos? Ay, no me van a decir qué nos vamos a dirigir. Vamos a continuar con esto. En el aprendizaje de adulto, nosotros vamos a encontrar que existe una taxonomía de Bloom. ¿Este para qué sirve? Este categoriza en sí niveles de abstracción de habilidades cognitivas. Si se dan cuenta, taxonomía de Bloom solo es en habilidades cognitivas. ¿Se recuerdan de las tres áreas? Cognitiva, psicomotora y afectiva. ¿Qué nos decía la cognitiva que iba más con él? Aprendizaje de nuevo, perdón, con nuevos conocimientos. ¿Se recuerdan? Nuevos conceptos, nuevas definiciones. ¿Sí se recuerdan de eso o no? Hacemos un refresh de qué era cognitivo. ¿Estamos claros con esa definición del área de aprendizaje? ¿Se recuerdan? Sí, linda. Perfecto, entonces, ¿qué nos viene a decir taxonomía de Bloom? Taxonomía de Bloom nos va a categorizar todo lo que va relacionado a lo cognitivo. Bueno, tomando en cuenta eso, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de esa categorización, siempre lo divide en seis niveles. Esto, para que ustedes lo sepan, siempre es y va a ser un tema de examen. ¿Por qué es un tema de examen? Porque son cosas que nosotros tenemos que conocer sobre el aprendizaje. Entonces, empezamos a ver que hay varios niveles, que son seis. Y el primero, o como ustedes lo van a conocer, es de acuerdo a cómo recordamos hechos, a cómo recordamos ideas, conceptos y principios. Y es el conocimiento. Ese es el primer nivel. Ahora les voy a empezar a preguntar, ¿cómo se recuerdan ustedes, o cómo fue su primer idea de cómo aprendieron ustedes las vocales? A ver, cuéntenme. ¿Cómo aprendieron a hacer las vocales? ¿Quién se quiere recordar de unos cuantos años atrás? ¿Con planas, licenciada? Planas y planas. Planas y planas y planas. Y vengan haciendo pelotitas en prep. Pelotitas. ¿Con canciones, lic? ¿Con canciones? Con canciones. Canciones, repetición, nos dicen acá. Pero fíjense que antes de todo eso, nos dice también coloreando las mil veces. Mi color que ya si quisieran regresar al tiempo ya no, ¿verdad? Ustedes les voy a decir algo importante. Cuando ustedes, con el libro de Victoria, ese libro fue famoso. Ahora ya no es igual, ¿verdad? Ya todo eso cambió. Resulta de que cuando hablábamos de conocimiento y aprender a hacer las vocales, ustedes no aprendieron a hacer las vocales de un solo. Ustedes se fueron paso a paso. Es decir, primero comenzaron con una bolita, hacer bolitas, circulitos, ¿se recuerdan ustedes? Después que palitos, puntitos, y luego fueron armando toda una idea o un concepto, ¿ya? Así fue que ustedes aprendieron que un círculo con un palito era la A, que un puntito y un palito era la I. A eso se refiere el tema del nivel 1 de conocimiento, en donde ustedes empiezan a recordar todo lo que ustedes fueron haciendo para que ya se quede dentro de nosotros. Recuérdense que el ser humano de por sí tiene una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. Siempre. Eso es así siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener claro nosotros? Que cuando nosotros tenemos eso, ¿qué viene del siguiente nivel? Que es la comprensión. Es decir, nosotros interpretamos el sentido de la información. Y aquí con todo eso, ¿cómo empezaron a interpretar ustedes el sentido de la información? Ustedes aprendieron las vocales, aprendieron consonantes, aprendieron después el abecedario, todo. ¿Qué empezaron o cómo empezaron a comprender esto? A ver, explíquenme pues. Ya sabían vocales, consonantes, ya sabían ustedes el abecedario. ¿Qué empezaron a interpretar con ese sentido de información? ¿Qué empezaron a ver? Frases. Frases. Hacer oraciones. Usted lo dice muy bien. Tanto Carol y Manuel lo dicen, empezaron a hacer frases. Y empezaban ustedes a entender que la M con la A significaba mamá. Y así lo repitieron ya no sé ni cuántas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya entendían y ya interpretaban la información. Lo mismo pasaba con la suma. ¿Se acuerdan que no era que nada más empezaran a hacer suma? Empezaban a hacer sumas de un dígito, dos dígitos, tres dígitos, aprender a llevar en las sumas. Y todo eso llevaba, nada más eso era como el concepto. Pero luego era la interpretación o la comprensión. Vamos claros con esos dos niveles. Venimos y ¿qué nos tocaba? Ya sabíamos que una frase, ya podían hacer oraciones, ya venían ustedes y lo aplicaban. Fíjense que más en la comprensión eran las frases. Porque ¿cómo aplicaban ustedes? Elaborando ya oraciones. Y ¿cómo la elaboraban? De acuerdo a cada una de las frases. Entonces ya utilizaban un concepto, un principio, un método. Con las sumas, ¿cómo lo pusieron en práctica? A ver, ¿cómo lo pusieron en práctica ustedes? Todos me dicen que lo pusieron en práctica. ¿Cómo lo aplican? El tema de sumas. Pongamos ya el ejemplo de sumas. Ya dejamos vocales, frases. ¿Cómo pondrían el ejemplo de cómo aplicaron sumas? Ay, licenciada, a mí en mi época era con abaco. Ah, fíjense que los, y todavía siguen. Todavía siguen los abacos, eso los venden. Y para los niños es fantástico enseñarles a través de eso. ¿Por qué ustedes empezaban y a través de colorcitos? ¿Se acuerdan ustedes que así a muchos les enseñaron a través de colorcitos? Otras personas, ¿qué era lo que hacía? Lo empezábamos a conocer con frutas, verduras, y la aplicación sería ya colocar los números como tal, ¿ya? Ahora bien, hasta acá es donde la mayoría de seres humanos llega, a la aplicación. ¿Dónde creen que nos quedamos con paletitas, verdad, Katherine? Sí, totalmente. ¿Hasta dónde creen que nos quedamos? Del nivel 4 al 6 es lo que la mayoría ya no hace. Y menos lo hacen con adultos. ¿Saben qué es más complicado? Porque, por ejemplo, les voy a decir, cuando ustedes reciben una capacitación, vamos a poner el ejemplo de una capacitación de Excel. Que yo sé que más de algunos han recibido una capacitación de Excel. Les dan todo el conocimiento en cuanto a filas, columnas, fórmulas, les dan macros, tablas dinámicas, lo llegan hasta aplicar. Pero, ¿será que se ponen, llegan a analizar, a sintetizar y a evaluar el conocimiento de los adultos? Así honestamente, ¿qué dicen ustedes? Después de una capacitación, la mayoría se queda hasta aplicación. Es decir, les dieron el conocimiento, lo comprendieron, lo aplicaron, pero ya no lo analizaron, ya no lo evaluaron. Hasta allí se queda. Y ese es el error que tienen las empresas con los adultos. ¿Qué pasa? Los adultos lo dejan hasta el nivel 3, ¿sí? Y lo ideal es que nosotros llevemos toda esta explicación hasta el nivel 5. ¿Dónde se dan cuenta ustedes que no pueden la mayoría sintetizar, analizar? Les digo, ¿dónde me doy cuenta yo? En las tesis, ¿sí? ¿Por qué razón en las tesis creerían ustedes que ahí se da cuenta uno? O en los exámenes, o cuando ustedes hacen alguna investigación, las conclusiones, los análisis que ustedes hacen, si no lo copian a veces de internet, ¿será que lo redactarían así? ¿Qué dicen ustedes? Así honestamente, ¿será que redactaríamos así? No, Lik. No, Nery. La verdad que no lo hacemos. ¿Y eso sabe qué lo da? La lectura, ¿verdad? Todo el tema de análisis, síntesis y evaluación lo da muchas veces la lectura. Y es lo que no tenemos como país, una cultura de lectura, ¿verdad? Entonces empezamos a ver. ¿Qué es lo más importante? Después de que ustedes aplican las cosas, viene el siguiente nivel, que es el nivel 4, que es análisis. Es decir, identificar y separar todos los componentes de la información, extraer la relación y jerarquizar ideas. Esto nosotros no lo hacemos. ¿Saben quiénes los hacen? Por ejemplo, los visuales, que hacen cuadros sinópticos, mapas mentales. Ellos sí sacan análisis. ¿Por qué? Porque empiezan a separar todos los componentes de la información. Ellos sí lo realizan. Por ejemplo, cuando hacen cuestionarios, ¿creen ustedes que se hace un análisis? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿O un cuestionario? Sí, dice Amildo. No, Olic. No. Ajá, exacto. Es solo como que copiar y pegar y darle forma. Es como cuando ustedes tienen que hacer una tarea. Tienen que hacer una, un, vamos a poner que les dejamos lo de la película. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Buscan el resumen, copian, peguen, pero no es que hayan analizado, sino que solamente lo leyeron, lo copiaron, lo pegaron y hasta ahí. Entonces, ¿cuándo sí se hace? Cuando se hace un mapa mental, porque usted tiene que sacar las ideas principales, ¿verdad? Entonces, analizamos, quiere decir que nosotros empezamos a jerarquizar todas las ideas. Después viene lo más importante, que es la síntesis. ¿Qué quiere decir? Aquí empezamos a generar nuevas ideas, generalizamos, relacionamos, deducimos y extraemos conclusiones. Entonces, esta parte de síntesis, por eso es que les digo que uno lo nota mucho en los trabajos de investigación que uno les deja, porque es bien, bien notorio que ustedes, ¿cómo hacen las conclusiones? A ver, ¿cómo hacen ustedes una conclusión? ¿Quién me quiere decir cómo hacen una conclusión en un trabajo? Lick, yo busco una conclusión y luego la adapto. Pero, ¿cómo la busca, Mary? ¿Cómo la busca? A ver. Con el tema que pretendo realizar la conclusión. Ok. Les voy a decir cómo hacen sus conclusiones ustedes. Sus conclusiones son, copian un párrafo de algo importante y lo pegan. Y para ustedes esa es una conclusión. Es el error más grave que pueden ustedes hacer. ¿Por qué? Porque una conclusión no significa copiar un párrafo o una parte teórica del trabajo, y esa es una conclusión. Una conclusión tiene que usted sintetizar, es decir, tiene que deducir lo más importante de ese trabajo. Por eso les digo que esta parte de síntesis es lo que más le cuesta hacer a un adulto, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, ¿saben en qué se enfoca uno? Bueno, para que ustedes vayan teniendo un poquito de ideas. ¿En qué se enfoca uno cuando lee tesis y trabajos de investigación? En conclusiones, recomendaciones. Las recomendaciones, a ver, ¿de dónde salen las recomendaciones? ¿De dónde salen? De las conclusiones, muy bien. Es decir, si usted pone cuatro conclusiones, ¿cuántas recomendaciones va a tener que dar? Cuatro recomendaciones. Pero la mayoría pone cinco conclusiones, dos recomendaciones. Y uno sabe perfectamente que ni siquiera están haciendo las conclusiones como debería de ser. Y el último, y es el nivel más importante, y que en cualquier empresa o cualquier adulto, la mayoría de organizaciones no lo hace, que es la evaluación. Es decir, ya toma decisiones razonadas, realizar un juicio basado en una batería de criterios preestablecidos. La evaluación en un adulto después de un tema tiene que ser, ya sea, una evaluación de reacción o una evaluación de aprendizaje. La mayoría tendría que ser una evaluación de aprendizaje, pero es lo que menos hacemos. Después de que ustedes reciben un curso de Excel, ¿será que les hacen una evaluación de aprendizaje? Algunos les puedo asegurar que sí, pero porque es requisito de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se da la importancia de aplicar esta taxonomía de Blu. Aquí en Guatemala hay varias empresas que aplican esta taxonomía. Les digo cuáles normalmente aplican todo esto, más en el tema de evaluación. En el tema de evaluación, les digo, llegamos en Guatemala, cuando ya lo empecemos a ver más a detalle, llegamos hasta el nivel 3, nada más. Que no llegamos a todas las evaluaciones, pero llegamos a una de reacción, aprendizaje e impacto. Hasta ahí llegamos en las organizaciones. Y normalmente son las organizaciones más grandes de Guatemala o las transnacionales. Esas son las que llegan hasta ese nivel 6. ¿Dudas de esta parte de taxonomía de Blu? Entonces, si se dan cuenta, todo esto va a la habilidad cognitiva. No vayan a meter otro tipo de habilidad acá. Aquí no va psicomotora, aquí no va afectiva, aquí no va nada de eso. Va únicamente lo que es cognitivo. ¿Cuántos niveles se van a dar? Entonces, en conclusión, 6. Esto sí necesito que ustedes lo comprendan bien. ¿Dudas de esto? ¿Dudas? No, licenciada. Perfecto, súper, bueno. Pues los demás, yo creo que hoy solo Ana y Manuel los tengo en la clase, ¿verdad? Y los demás se me fugaron. Yo también. Ah, Nery también, sí, Nery ya me ha hablado. Perdónenme, Nery, ¿oí? Yo también dice el chat. No, no me he ido. Ah, bueno, entonces, no, ahí a Mildo también dice el chat. Ah, discúlpenme, pues. Ah, qué bueno, ya los escucho. Es que eso quería que le dijeran que ahí están, ¿verdad? Ahí disculpamos, Lina, ahí disculpamos. Ahí disculpamos, ¿verdad? Sí, estamos en el chat, dice Michely. Sí, pero tan bonito que es escucharlos. A mí me gusta escucharlos. Ya vieron que ni les pedimos cámaras ni nada, porque para qué, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos. Tomando en cuenta esa taxonomía, esto es algo bien importante. Yo siempre se los voy a decir, y aquí hay un error en Guatemala, en todas las universidades. ¿Y saben qué es? Que cuando ustedes leen los programas de las universidades, ustedes van a leer que dice se utilizan herramientas pedagógicas. Ustedes han leído esa parte en los programas, en sus cursos. Ya han leído en todos sus programas de cursos, ya los han leído. Sí, Lina. ¿Siempre? ¿Perdón? ¿Sí? Ay, Manuel ya nos dijo. Sí, Ingrid nos iba, Ingrid Q. ¿Nos iba a decir algo, Ingrid? ¿Ingrid? ¿Sí? ¿Nos iba a decir algo? ¿No? Ok. Bueno. No, no hay pena. No, ok, no hay pena. Resulta de que el error más grave es que en las universidades utilicen el concepto de pedagogía. No es correcto. ¿Por qué razón? Porque en las universidades, ¿qué hay? ¿Hay niños o hay adultos? Hay adultos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una diferencia muy bien marcada. Y esto, con que ustedes hoy se lleven esa definición, más que satisfechos. Pedagogía y andragogía, yo sé que algunos ya lo sabían. ¿Quiénes sabían que andragogía es la que estudia o es el arte de ayudar a los adultos a aprender? ¿Quiénes sabían eso? Así, honestamente. ¿Quiénes sabían? Yo, Ligda. Todos creían que pedagogía era para todo el tema de educación. Así, honestamente. ¿Quiénes sabían lo de andragogía? Yo, Ligda. Yo, Ligda. Fíjese que yo... Aló, ¿me puede escuchar? ¿Sí? No le escucho. No sé si ves mi señal, Ana, o ya no le escucho bien. Sí, puedo escucharla, pero no sé si me escuchan. Ahorita ya la escuchamos. Sí, sí la escuchamos. Sí, licenciada. Yo daba clases antes para adultos. Ajá. Y nos daban bastantes, bueno, mucha lectura acerca de la andragogía, ¿verdad? Porque decían que es diferente, completamente diferente cómo aprende un niño a cómo aprende un adulto. Totalmente, Ana. Y acá también en el chat, muchas gracias por su comentario. Melvin nos dice, lo difícil es pasar del nivel 3 cuando no hay apertura en darle aprendizaje de una persona urupo. En una ocasión la respuesta que recibí fue, no nos corresponde el seguimiento. Uy, qué triste, Melvin. Y Alex nos dice, no sabía, Ana García nos dice que no sabía. Perfecto. Y les voy a decir por qué. Porque las personas no tienen claro esa definición. Entonces, por ejemplo, Ana, que trabajaba con adultos, ahí sí tenía mucha lectura de tema de andragogía. Incluso para docentes hay una carrera en sí que es de andragogía, ¿verdad? Para cómo enseñarle a los adultos. Pero ustedes saben que esa carrera no se puede llevar si usted no tiene un doctorado como tal. Aquí en las universidades no le permiten que usted lleve ese si no tiene un doctorado. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pedagogía es el conjunto de conocimientos teóricos, prácticos. Pero acá hay una gran diferencia que se adquiere a través de un aprendizaje basado en el profesor. Los que tienen niños no me van a dejar mentir. Y es, les dicen, tiene que pegar bolitas de color verde y bolitas de color café en un árbol que está. Y viene y los niños, ¿qué es lo que le dicen? Es que la mis me dijo que se tiene que hacer la bolita de este color exacto, de este tamaño exacto. Pero, ¿por qué lo hacen los niños? Porque ellos ya tienen la idea de que quien les brinda ese aprendizaje es un profesor, ¿sí? Acá en la universidad, ¿será que ustedes dicen, ah, yo tengo que hacer el trabajo de esta forma porque la licenciada lo dijo de esta forma y así se tiene que entregar? No, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Por una sencilla razón, hay una diferencia clásica que en andragogía únicamente ustedes como una guía para el aprendizaje de un adulto. En pedagogía, no. Imagínense la responsabilidad que tienen los que dan primero primaria. Desde el tipo de letra. Ustedes saben que el tipo de letra que ustedes tienen, o su estilo de letra, quienes tienen una letra así súper bonita es porque su docente de primer año seguro les tenía una letra tan bonita que ustedes captaron todo eso. Hay algunos, mi letra es mala, ustedes, mi letra de carta es mala, ¿verdad? Pero resulta que mi maestra de primer año no tenía una letra bonita y por ende uno va captando todo eso. Gloria dice, yo no se preocupe, yo tampoco, ¿verdad? Pero hace, Ana dice que la ponían a hacer miles de libros de caligrafía. Y ¿saben qué? Aquí es otra cosa. Por ejemplo, siempre se reían, yo no sé si ustedes han visto cuando hay esos cuadernillos de óvalos. Yo no sé quiénes hicieron esos cuadernillos de óvalos. Algunos, yo creo que Elizabeth ya, ¡ah, sí lo hizo todavía Elizabeth! Nos vamos a hacer, no me voy a sentir hoy tan, tan de otra, de otra generación. ¡Ay, qué bueno! Hay varios, miren, yo llenaba los óvalos en hojas de prensa, imagínense. Sí, eso son oficiales en cualquier momento y en cualquier lugar todavía se hacen. ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que ya ni lo hacían, ¿sabe? De verdad, por todo lo que tenemos de tecnología creí que ya no lo hacían. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Supuestamente cuando nosotros hacemos eso, definen nuestro tipo de letra, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, dice Alexia, yo no tengo buena letra, pero mi mamá sí. Y la letra de mi hermano es bastante parecida a la de su mamá. Lo más seguro le copió mucho más o le enseñó de su forma. Sandra nos dice, me pasaba con mi hija, yo le daba una forma para hacer las cosas y ella me contestaba. La maestra dice que sí, es que por eso, porque los niños tienen que hacerlo como la maestra les dijo, tal cual la forma como se los dijo, ¿verdad? Los grados más difíciles, nos dice Erasmo, son preparatoria y primero primaria. Si al niño le animan a estudiar, se van solos. Sí, total, por eso les digo, la responsabilidad. Lo que pasa es que ahora imagínense los niños desde qué grado. Yo no sé si ustedes, los que tienen niños pequeños, empiezan que gusanito, que mariposita, que hasta que llegan a kinder y eso les digo que ya pasaron como cuatro años, ¿verdad? Entonces es un montón de formación, que normalmente es como una formación Montessori, lo que se está usando en esos grados y en la actualidad, pero que en sí lleva una guía. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, pedagogía siempre se basa o se tiene la ayuda de un profesor. Siempre, siempre, ¿verdad? Y ustedes van a verlo con los niños. La mis dijo que sí, la maestra dijo que sí se hace, de lo contrario no. ¿Por qué? Viene de dos vocablos, que es pay dos niños y gobus, que es enseñar. Tomando en cuenta eso, nunca, pero nunca, en las universidades se puede decir que es un concepto pedagógico. Sí se puede decir andropedagógico, eso sí. ¿Por qué? Porque si hacemos actividades, esto es parte de la educación, que sería como parte de pedagogía, los juegos, ¿ya? Que usamos con niños, pero también se pueden usar juegos en adultos. Por eso es que ustedes en temas de universidades tienen que usar andropedagógicos. Eso es lo normal, ¿verdad? O bien andragógicos. Esos dos conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Andros significa hombre y gobus significa enseñar, para que ustedes ya lo tengan bien claro. Y si se dan cuenta, a diferencia de pedagogía, que dice que es un conjunto de conocimientos teóricos prácticos, andragogía tiene una pequeña diferencia. Y vean lo que es, que dice que es la ciencia y arte de ayudar a los adultos a aprender, ¿estamos? Entonces, a partir de hoy, ustedes ya no pueden confundir. Con los niños se usa pedagogía y con adultos se utiliza andragogía. ¿Claros con eso? Entonces, continuamos. Tomando en cuenta, resulta que existe una diferencia, y acá es lo que les hablaba antes, entre el proceso de aprendizaje de pedagogía y andragogía. Hay ciertos elementos que no pueden faltar. Lo primero es el participante. Es un elemento claro. Si usted no tiene a quien enseñarle, no hay educación, no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el participante en una pedagogía tradicional? Siempre va a depender de lo que el maestro diga, cómo y cuándo hacerlo, y cómo lo va a evaluar. ¿Qué nos referimos a esto? Por ejemplo, en primero primaria se tiene que dar un orden, ¿qué es lo que van a ir enseñando? ¿Por qué? Porque es como que el niño depende de todo lo que el docente les dé. Les voy a dar un ejemplo clásico. En la universidad, ¿será que ustedes no pueden estudiar solo con un programa? Y solo con que les manden presentaciones y diapositivas, les aseguro que ustedes así lo hacen, o lo han hecho en la mayoría de veces que tienen, o mucho trabajo, que por ciertas situaciones. No es que dependan como tal de un docente, ¿verdad? Entonces, acá es lo que les decía. En andragogía, ¿qué va a haber entonces? Hay interdependencia. En pedagogía hay dependencia, y en andragogía hay independencia. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene una autodirección, o puede ser nada más un autoaprendizaje. El maestro solo lo que hace es animar y alimentar ese movimiento. Pero seamos honestos. En nuestro país, ¿será que nosotros somos independientes en educación? Ustedes, evaluémonos. ¿Qué pasa si no les mandan las presentaciones a los docentes? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. ¿Qué pasa si no les mandamos presentaciones? Solos. Solos. ¿Por qué se sienten solos? Solos y abandonados. Que Dios los perdone que se sienten solos. Miren, Elizabeth los tiene abandonados. Ya veo, ¿verdad? Se sienten solos. Resulta de que entran en pánico, como dice Edgar, total, lo apoyo a Edgar. Entran en pánico, Manuel dice, sufro, qué bárbaros. Resulta de que sienten que si no tienen un material, no van a poder estudiar tal cual lo que escucharon en clase. Pero tiene una razón de ser, y los comprendo. ¿Por qué? Porque como cada uno tiene una forma diferente de aprender, si el visual no tenía una presentación como tal, no va a captar el aprendizaje, ¿verdad? ¿Dudas del participante como elemento? ¿Dudas? ¿Sí, no? Esto es fácil. Es más, esto ya es como un concepto que ya tenemos, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es ya plasmando todas esas ideas. Pero viene algo importante. Y veamos, la experiencia del participante. El primer elemento, el participante, ahora la experiencia del participante. ¿Qué nos dice? En la pedagogía, la verdad, es de poca importancia. O mejor dicho, no importa si no tiene experiencia en los temas que se van a tratar. ¿Por qué? Porque los métodos de enseñanza son didácticos. Es decir, así como les decía yo, primero vocales, después el abecedario, después nos vamos con las frases, oraciones, y así se va haciendo como un programa completo. Ahora, la andragogía, esta, vean, como para la pedagogía no es importante la experiencia, para la andragogía sí es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre se tienen que tener temas de discusión y de solución de problemas. Esta parte, ¿a qué lo vamos a relacionar a la taxonomía de Bloom? Si se dan cuenta es que ya podemos hacer síntesis. Es decir, podemos sacar conclusiones de unas cosas. Los niños no pueden hacer eso. La otra es la disponibilidad para aprender. Veamos. En pedagogía, las personas aprenden lo que se espera que aprendan. Es decir, primero primaria se llega hasta cierto tema. De ahí, le toca la responsabilidad del de segundo primaria, tercero primaria, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el currículo se estandariza, ¿sí? Ahora bien, en andragogía, la gente aprende lo que nada más necesita aprender. Es decir, que los programas de aprendizaje se organizan para una aplicación en la vida. Y eso pasa con ustedes. Si es un tema que no les interesa, ¿será que le van a prestar mayor atención? No le prestan atención. Y si ustedes saben que ya con un trabajo ganan la clase, ¿será que le ponen atención al curso como tal? La mayoría de veces no. Entonces, viene algo. En la pedagogía, ustedes se podían hasta enfermar y decirle al papá que no querían ir a la escuela, que les dolía la cabeza, que les dolía esto. Y los papás, ¿qué le decían en ese entonces? A ver, ¿qué les decían cuando ustedes se enfermaban? Es que me duele la cabeza. ¿Qué decían ustedes? Cuando no tenían disponibilidad de ir. ¿Qué decían? Ah, licenciada, a mí me decía mi papá en el colegio se te quita. Ah, en el colegio se te quita. Fíjense que los niños, tenés que ir a estudiar. Ahí está la respuesta, Manuel. Es que tenés que ir a estudiar, ¿sí? Ahora, en la universidad, ustedes inventan cada mentira. Le dicen a los papás que el pensum de la universidad se alargó, lo ampliaron, mil cosas, para no decir que van atrasados como dos años en la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada quien, aquí hay una gran diferencia. Niños, los papás estaban detrás de ustedes para estudiar. En andragogía no. Cada quien es libre. ¿Por qué? Porque tiene cierto interés para poder aprender. Y la otra es la orientación para el aprendizaje. En una pedagogía, ustedes ya saben, los que han trabajado de maestros o maestras acá, todo se tiene organizado. No me acuerdo cómo es que se llama lo que presentan de manera anual. ¿Tendido curricular, licenciada? ¿El cómo? ¿Tendido curricular? No, si no, pero la organización o temporalización también le llaman. ¿Tendido curricular o planificación anual? Planificación, ahí está, la planificación anual docente, algo así le llaman, ¿verdad? En cambio, en las universidades, ¿qué pasa? Usted ya tiene como, de acuerdo a cada curso, ciertos temas. Si no los cubre, va a tener ustedes, pues, otro curso que lo va a poder ir ampliando. Si se dan cuenta, entonces, en andragogía las experiencias de aprendizaje se van a basar, valga la redundancia, en la experiencia que tiene la persona que les va a impartir cursos. En el otro ya se tiene como todo establecido y estandarizado, ¿verdad? No podemos modificar. Estas diferencias, si se dan cuenta, son cuatro elementos claves. Participante, experiencia del participante, disponibilidad del participante para poder aprender, y la orientación para el aprendizaje. Son indispensables en cualquier proceso de aprendizaje. Continuemos. Vamos a ver acá. No nos agáis da. Y aquí vienen las características que tiene un adulto para poder aprender. Si ustedes se dan cuenta, un adulto, lo primero que va a tener es, y aquí les hago la pregunta, ¿por qué estudian ustedes? ¿Por qué están estudiando? ¿Por qué siguieron en la universidad? ¿Por qué creen ustedes que siguieron en la universidad? A ver, ¿quiénes me quieren decir? Si siéramos ahorita, ¿por qué están en la universidad? Fíjense, Líguez, que de mi lado es porque el conocimiento que adquiero es aplicable en mi trabajo. Y en mis intereses profesionales, porque yo cuando estaba en el área común, yo inicialmente estaba para auditoría. Pero, porque mi primer trabajo fue auditor de cobros. Pero después tuve la oportunidad de entrar en la banca y estuve en parte de análisis y área administrativa. Entonces, me gustó bastante. Y entonces yo, al pasar al área profesional, yo cambié para administración. Y todo lo que yo he ido viendo, me ha ayudado bastante porque he tenido la oportunidad de trabajar en varias partes, y de hecho en algunos proyectos, donde lo que yo he visto en la administración, créame que me ha ayudado grandemente. Perfecto, pero usted ahí viene. ¿Por qué lo está haciendo? Porque usted lo va a aplicar a su trabajo. Acá nos decían también, muchas gracias a mí. ¿Qué pasa aquí? Nos dicen que lo hacen por superación personal familiar. Zuli nos dice que aprender más sobre administración y ampliar sus conocimientos para poder trabajar en áreas de recursos humanos. Aparte que le gusta tratar con todo tipo de personas. Aquí viene algo más. Ustedes están en la universidad por voluntad, ¿sí? No porque ustedes los obliguen. Aclaro, no todos, y eso es algo que pasa y que en adultos también se da, que no todos están en la carrera que les gusta, ¿sí? Algunos porque era, ¿cómo se le dice? Como que es de familia. Vamos a suponer, toda la generación ha sido doctor. Por ende, vos tenés que ser doctor. Así le dicen algunos papás. Y tal vez usted, su pasión era estudiar abogado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted va a estar en la carrera de doctor? Sí, pero no porque usted desee estar ahí, sino porque tuvo algo que los impulsó a estar en esa carrera. Por ende, el aprendizaje no va a ser el mejor, ¿ya? Otros, ¿qué va a pasar? Ustedes vienen y empiezan. Acá la mayoría lo que nos dice es que están porque lo van a aplicar o quieren estar en área de recursos humanos, otros para aplicarlo en su trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener predisposición de todos ustedes para aprender porque están haciendo lo que a ustedes les gusta, ¿ya? Pero, cuando está un adulto obligado a estudiar algo, o por ejemplo, la empresa le dice, mira, te voy a pagar una carrera, pero tiene que ser auditor, por ejemplo. Y usted dice, no, mira, es que yo a mi auditoría no me gusta. A mí me gusta administrarse. O no, pero la que yo te pago es auditoría, ahí no se va a tener predisposición de aprendizaje. El adulto, lo que pasa es que posee ya experiencia. ¿Saben qué es lo más bonito de esto? Que hay mucha gente que ya tiene mucha más experiencia que cualquier otro compañero de trabajo y lo puede poner en práctica. Patricia nos dice, la carrera nos ayuda en el campo profesional en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, no es lo que nos apasiona. ¿Por qué razón? Porque algunos están en un puesto que no es lo que les gusta hacer. Eso es muy diferente, ¿verdad? Pero a lo que ustedes estudian, estudian porque a ustedes les nace estudiar eso. O tienen la predisposición para estudiar eso. La otra es que ustedes tienen la capacidad y motivación para aprender. Muchos, y a mí me encanta ver cuando hay gente bastante adulta que dice, en su momento no puede seguir estudiando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Ahora sí tienen el tiempo. Hemos tenido bastantes casos ahorita que nos dicen, por ejemplo, que por tiempo, por distancia, no podían ir a la universidad como tal. ¿Qué pasó ahora con la educación virtual? Un montón de gente tiene la oportunidad que antes no tenía que era de poder aprender, ¿verdad? O seguir estudiando. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Ahora una motivación para poder concluir algo que les apasiona. El aprendizaje lo hace en función de tareas puntuales y específicas. A diferencia de los niños, es que si usted no quiere entregar, no entrega. Un niño sí tiene que entregar las tareas porque tiene la responsabilidad y necesita un acompañamiento, etc. Acá no. Usted va a entregar tareas puntuales y específicas, pero porque usted tiene su propia responsabilidad. ¿Ya estamos? Continuemos, pues. Esto es solo para hacer un refresh de todo cómo son ustedes. Y aquí viene. Resulta de que todo ser humano va a tener unas formas naturales de aprendizaje. De acuerdo a la conducta, unas son las no adquiridas, o sea, las innatas, y las otras son las adquiridas o las aprendidas. Resulta de que todas estas, las no adquiridas o las innatas, son las que ustedes hacen por reflejo, por instinto. ¿Ya? Tropista, yo no sé si ustedes han escuchado el término de tropista. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No? No. No, ok. Tropista lo decimos cuando un organismo reacciona de una manera definida a ciertos estímulos que son exteriores, que no dependen de él como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted lo hace por una sencilla razón, por un reflejo. Y aquí vienen ejemplos. ¿Qué ejemplo daríamos nosotros de reflejo o de instinto? Cuando ustedes, de niños, ¿a cuántos les llamó la atención que había una vela encendida y pasar la mano? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos lo hicieron? A ver. No, Elizabeth no lo hizo. Tal vez Nick daba en la plancha, sí. Ah, en la plancha. A ver si era cierto que salía una boya. Muy bien. Les voy a decir. El primero y el ejemplo más clásico que se pone es el de una vela. Porque un niño ve una vela encendida y quiere saber si es cierto que si pone la mano quema. Y automáticamente, cuando ustedes se queman con plancha, con vela, con lo que ustedes quieran, ¿qué es lo que hacen automáticamente? Vamos a ver las mujeres. Cuando se están planchando el pelo y se queman la mano o un dedo, que eso duele horriblemente, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Entonces, suelten lo que tengan, por reflejo. Se quiebra o no se quiebra la plancha. Ustedes lo que hacen es lo sueltan porque lo hacen de manera instintiva, lo hacen por reflejo, porque el dolor les provocó esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera refleja o instintiva. Hay otras que ya las hacemos de manera automática o volitivas o por voluntad, como se dice, pero son aprendidas. Por ejemplo, el decir muchas gracias, por favor. ¿Por qué lo hacen ustedes? ¿De manera automática o lo hacen de manera voluntaria? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de manera automática. Muchos solo reciben algo y ¿qué es lo que responde? Muchas gracias, ¿verdad? Lo hacen en automático. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya lo aprendieron, que siempre que alguien les brinde apoyo, ustedes tienen que decir muchas gracias o tienen que decir por favor para algo, ¿verdad? Todos estos temas, entonces, si se dan cuenta, tienen una razón de ser. Ahora entiendan ustedes por qué reaccionan así. ¿Qué otro ejemplo darían ustedes? Vamos a ver de conocimiento no adquirido o innato. ¿Qué pasa cuando a ustedes van en una bicicleta, van manejando bicicleta y ya van en una bajada a toda velocidad? ¿Qué hacen de manera instintiva o de manera refleja? Recuerden que unos cuantos años atrás, ¿qué hacían ustedes? Si van muy rápido en una bicicleta y de manera automática, ¿cómo reaccionan? A ver, ¿qué hacían? Los hombres, de por sí, ¿qué hacían? Eso era más los hombres, las mujeres no somos tan atrevidas en ese sentido. A ver. Bajar los pies al suelo para frenar. Bajar los pies al suelo. ¿Y sabe qué? Ustedes lo hacían de manera instintiva. No veían lo que podía sucederles, ¿verdad? Y otra cosa más es automáticamente, automáticamente ustedes apachaban los dos frenos y ¡zas! Que venía el cuentazo. ¿Por qué? Porque ustedes les habían enseñado que si ustedes, ¡ay! Poner los pies en las llantas, Manuel, pero ahí se quedaban sin zapatos, sin pies, sin todo, ¿verdad? Si ustedes apachaban, automáticamente lo que pasaba era que nos íbamos a caer o íbamos a bajar velocidad, ¿verdad? Así pasa en la educación. Hay muchas cosas que nosotros las vamos a hacer de manera innata, ¿sí? Y otras es necesario que las aprendamos. ¿Qué cosas hacen de manera innatas ustedes? A ver. ¿Y qué cosas han aprendido? Un ejemplo de algo de conocimiento de aprendizaje. A ver. ¿Qué han hecho ustedes? Díganme, pues. ¿Qué han hecho? Vamos a ver. Un ejemplo nada más. Un ejemplo. Pongamos un ejemplo de no adquirido y un ejemplo de adquiridos, por favor. ¿Qué ejemplo pondrían? A ver. ¿Qué ejemplo pondrían? No puede ser que no tengan ningún ejemplo, no sean así, por favor. Un ejemplo. ¿Qué necesidad? Tal vez no adquirida sería aprender a caminar. Ah, buenísimo. ¿Y cómo cree usted que aprenden a caminar? Los niños, ¿será que usted les va diciendo? Ahora tienes que empezar a gatear. Luego te pones de pie y luego empezás a caminar. ¿Verdad que no? Lo hace de manera refleja. Cuando usted menos siente un niño ahí empieza a gatear y después ya está caminando. Muy bien. Perfecto. Ahora, aprendida, ¿qué es lo que harían? A ver, Ana. Aprender tal vez a sumar, a restar. Totalmente. Ahí está. Ya están los ejemplos, ¿verdad? Incluso en la escuela le dicen a uno, las palabras mágicas son, buenos días, buenas noches, muchas gracias. Pero, ¿por qué cree que lo dicen así esas palabras mágicas? Porque es algo que ya usted lo aprendió como valores en su casa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ya lo hacen de manera automática o volitiva. Muy bien, Ana, buenísimo. Continuemos entonces. Vamos a continuar. Estos van a ser factores de aprendizaje que tiene un adulto. La primera es la memoria, ¿sí? Todo adulto lo que necesita es tener memoria para poder recordar cosas del aprendizaje. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. Eso va a depender de la situación que se esté dando en ese momento. La siguiente, el interés, ya sea por una superación personal, ya sea porque están estudiando en la universidad para obtener un ascenso en su trabajo, pero ustedes están estudiando porque tienen un interés, como tal tienen un interés. Aquí viene algo más. Ustedes tienen atención a lo que están recibiendo. ¿Por qué? Si es un tema que les llama la atención, seguro vamos a tener a todos metidos como de lleno en una charla. De lo contrario, cinco o seis que sí les interesa y los demás no, ¿verdad? Ustedes ya pueden percibir ciertas cosas. Percibir qué sí les va a servir y qué no les va a servir. Pueden tener comprensión. ¿Será que los niños tienen facilidad de comprensión y de experimentación? ¿Qué dicen ustedes? Los niños no pueden tener eso. Eso solamente lo tienen los adultos y por eso les decimos que estos factores de aprendizaje únicamente son para adultos. Entonces, la retención, experimentación lo realizan los adultos. Pero aquí viene una diferencia. La repetición la tienen tanto los niños y los adultos. Es decir, ¿por qué ustedes hicieron miles de planas, como dicen? Tenían una razón, para que jamás se les olvidara. Los adultos, ¿será que tienen que repetir ciertas cosas? Sí, para que se les quede lo tienen que repetir. Y muchas veces para que lo puedan aprender. Lo siguiente es que a un adulto usted siempre le tiene que dar realimentación. ¿Qué quiere decir? Tiene que decirle qué hizo bien, qué hizo mal. Normalmente esto lo vamos a ver con las evaluaciones de desempeño. El problema es que las personas no saben dar realimentación. Le dan una de cal y una de arena, les digo yo, ¿verdad? Entonces viene y les dice, mira, es que eso es bueno para esto, pero... Y después del pero le dan todas las cosas malas que tiene. Entonces, ahí no funciona para nada. Lo siguiente es que siempre un adulto necesita que usted le refuerce el conocimiento. ¿Por qué ustedes estudian un día antes? Por ese mismo tema. Porque ustedes necesitan nada más reforzar lo que aprendieron en su momento. Y aparte por la curva del olvido, ¿verdad? Entonces, acá es usted, adulto, necesita reforzar. ¿Sí? Siempre. Y eso se va a dar en todos los temas. Continuemos, Elisa. ¿Qué los va a motivar entonces para aprender? Ya para ir sacando conclusiones de esto. ¿Qué los va a motivar a ustedes a aprender? Sencillo. Los va a motivar el éxito, la voluntad, el valor y disfrutarse lo que hacen. Con esto lo que nosotros hacemos es sencillo. A usted, lo que les decía, se va a disfrutar su carrera, sí y solo sí. Usted es algo que lo va a poder aplicar o es algo que le va a servir. Pero, por ejemplo, si usted siguió la especialidad de recursos humanos porque creía que no había números, y estás, que recibe compensaciones salariales, ¿qué es la idea que usted tiene? ¿Para qué seguir esta especialización? Ojo, no es eso, sino que usted tiene que encontrar cuál va a ser el valor o el aporte que le va a dar para un futuro. Ustedes, por ejemplo, van a empezar a analizar qué les va a dejar cada curso. Cada uno tiene una razón de ser. El liderazgo va a tener una razón de ser. Competencias va a tener una razón de ser. Compensaciones una razón de ser. Y no digamos capacitación, una razón de ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Un adulto siempre va a tener esas cuatro motivaciones para poder aprender. Y eso va a ser la suma de todas esas, ¿verdad? O sea, el aprendizaje es la suma del éxito, la voluntad, el valor y el disfrute. ¿Estamos? Continuemos. En conclusión, estas ya son las últimas cosas que les queremos dar. Los adultos, lo que pasa es que son personas autónomas. Es decir, ya son independientes, autorreguladores y capaces de aprender a aprender. Nadie los obliga a estudiar. Nadie los tiene a ustedes ahorita sentados en una computadora recibiendo clases más que su propia voluntad y su propio interés. Aprenden mejor cuando perciben que los conocimientos adquiridos contribuyen a su propio desarrollo o a su propio desempeño. Muchos de ustedes, les puedo asegurar, que después de que reciben ciertas clases, hasta pueden hacer propuestas en sus trabajos. Un ejemplo clásico que nos ha pasado a nosotros, y por ejemplo en capacitación, es que nos decían antes se hacían los planes de capacitación sin realizar una DNC. Ponían los cursos solo por ponerlos, pero resulta que para llegar a eso ya viene una forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Usted va a contribuir con todo lo que aprende a mejorar su desempeño en la organización. Tienen ideas relacionadas con lo que consideran importante aprender, ¿ya? Es decir, ustedes sí pueden clasificar qué es importante para ustedes y qué no. Vamos a hacer un análisis. De liderazgo y trabajo de equipo, ustedes pueden decir que sí se puede aplicar en su organización y que no se puede aplicar. Vamos a hablar del tema del liderazgo, que ustedes ven el tema del liderazgo como tal. Creo que ven los tipos de liderazgo, no me recuerdo bien cómo es. Pero, por ejemplo, ¿qué aprenden de ese tipo de liderazgo? Evaluar a sus jefes. Evaluar qué tipo de líder tienen ustedes que los guíen, ¿verdad? Entonces, esto que los hace, los hace importante descubrir características de un líder para conocer en sí la gente que los guíe. Y así cada curso va a tener ciertas ideas que los van a considerar importantes para ustedes. Vamos a continuar. Esto yo creo que ya es lo último, ¿verdad? ¿Sólo me validen? Esta y otra más, Lina. Otra más, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay otra cosa importante. Los adultos, a comparación de los niños, les voy a decir, los niños usted los puede poner con cualquier persona a trabajar. Pero con ustedes, ¿qué es lo más complicado? Cuando les dicen que los docentes van a armar los grupos. ¿Por qué? Porque los adultos están acostumbrados a armar sus propios grupos. Es decir, que lo hacen de acuerdo a edades, de acuerdo a experiencias, de acuerdo a niveles educativos. Pero, lo que les decía, si son grupos donde hay muchos jóvenes, de por sí dejan a todos los adultos a un lado y se va el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y aquí esta es bien marcada. ¿Se acuerdan ustedes en la película cuando hacen la selección de lo de los principiantes? Que les piden que armen sus propios grupos. Ahí es donde ustedes lo ven. Los adultos son bien, pero así, bien para armar sus grupos, son, ay, se me fue la palabra, pero bien radicales para armar grupos, ¿sí? Es decir, que lo tienen que seleccionar bien. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a trabajar con otras personas que no son con los que ustedes estaban acostumbrados? Empiezan a ver que tienen diferentes opiniones, diferente forma de trabajar, y aquí vamos a amarrar de una vez el otro, que tienen una cantidad de experiencias que le van a servir para nuevos aprendizajes a ustedes. Otra de las cosas que tienen los adultos es que aceptan con mayor dificultad la información que contradice sus creencias o modelos mentales, ¿sí? Esto es bien complicado, porque si es algo que no está acostumbrado a hacerlo, va a ser muy difícil que lo ponga en práctica. Y los adultos se motivan internamente. Yo les voy a decir, ¿qué pasa cuando ustedes ya sienten que no dan más con tanta tarea, con tanto trabajo? ¿Qué es lo que ustedes se dicen? A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo? ¿Qué se dicen cuando ustedes ya no, aparte que nos maltratan a los docentes? Eso ya lo sabemos, pero eso no nos lo tienen que decir a nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Aparte que nos dicen es que esas licenciadas no tienen nada que hacer, piensan que uno no tiene vida. Eso ya lo sabemos, porque hasta uno fue estudiante y uno sabe cómo maltrata, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hola, Carol, cuénteme. Yo me automotivo yo sola, Alic, porque digo, ya falta poco. Ya faltan dos meses. Dos meses. Ya faltan dos meses, ya me faltan poco para salir, para poder seguir adelante. Yo no me motivo. Créame que tiro la toalla. Pero aquí viene algo. ¿Será que un niño puede automotivarse? Un niño no entiende esa parte de automotivación. Vamos a ver, así como dice Carol, ya falta poco. Yo creo que la mayoría empieza a colocar así. Déjenme ver, vamos a ver qué nos dice, pues. Ay, se me perdieron mis comentarios. Aquí estamos. Me voy a morir. No, la gran... No, no es para siempre, Lourdes. Muy bien, así se dice Lourdes. No es para siempre, exacto. Y después otros van a decir, es que todo sacrificio tiene su recompensa. Y así también se motivan ustedes. Ingrid, coincide con Carol, ya falta poco. Gloria nos dice, ya estamos en lo último, hay que aguantar. Miren, si ya pasaron, lo primero que ustedes se dicen y cómo se motivan es, ya aguanté cinco años como tal, no voy a aguantar un poquitito más, ¿verdad? Vamos a ver, dice, mis hijos me echan porras. Sí, Ingrid, qué bonito. O Dalis nos dice, una lloradita y seguimos. Ah, eso es bueno desahogarse también. Alexia nos dice, pues yo a veces trato de motivarme, pero en otras ocasiones me desanimo. Por supuesto. ¿Cuándo se desaniman los adultos? ¿Cuándo pierden un parcial, sí o no? Y les digo yo, ¿por qué se desaniman? Todavía tienen trabajos, todavía tienen otras fases, tienen que entregar un montón. No hay motivo para qué. Cada quien sabe si realmente estudió o no. Lo que yo les digo es, los adultos se enojan cuando pierden un parcial. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se esforzaron para ese parcial? ¿Qué tanto estudiaron? ¿Estudiaron solo una noche antes? ¿Hicieron todo un esfuerzo de estudiar cada día algo más? Eso es lo que tenemos que preguntar. Mi porra es, soy un carbón, pero debo luchar para ser un diamante. Totalmente, Manuel. Michelle nos dice, me digo, tú puedes, ya va a terminar la recompensa, me imagino que es lo que quiso decir. Viene después. Zuli nos dice, cuando nos va mal en algún examen. Sí, Zuli, total. Exacto, cuando uno pierde, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, un niño, ¿qué pasa si pierde? Un niño, si pierde, no dice qué hizo mal. La regañada es el miedo de qué le van a decir los papás. La regañada que les esperan, los castigos que les esperan. ¿Será que a ustedes los castigan? ¿O será que yo les digo, bueno, voy a amar a sus papás, voy a hacer una reunión de padres de familia para darle las notas del primer? A ver, imagínense si yo les dijera eso a ustedes. Les voy a, vamos a hacer una reunión de padres de familia y les vamos a dar las notas de que sacaron sus hijos. Si imaginan a este nivel, ¿qué dirían los papás de ver nuestras notas de exámenes? ¿Se imaginan ustedes? ¿Verdad? Entonces, ay no, qué miedo, dice Alexia. Mejor no lo hacemos, ¿verdad? Es una idea. Pero, ¿qué pasa? Los niños sí necesitan eso. ¿Por qué? Porque necesitan un seguimiento. Vamos a la última. Terminando con esto, tiene algo importante. Y acá es lo que nosotros necesitamos. Hay niveles de aprendizaje. Así como están los niveles de la taxonomía de Bloom, que es de lo cognitivo, existen niveles de aprendizaje. Es decir, muchas veces nosotros vamos a tener que aprender a conocer. Es decir, ustedes tienen que aprender habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que permiten adquirir herramientas para comprender el mundo. Cuando hablamos de aprender a conocer, dice que un adulto, para que algo se vuelva hábito, ¿cuántos días necesita? ¿Cuántos días necesita? Veintiuno. Creo que son veintiuno. Veintiún días. Ay, perdón, Ligda. No, 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 no. Veintiún días. Veintiún días. Ya lo dijo Ana y lo dijo Grisbelli. ¿Así se pronuncia su nombre? O Grisbelli. Es Grisbelli, Ligda. Entonces ya lo dije mal a primera. Grisbelli, acá como ustedes lo dijeron, total, una persona, y aquí sí un adulto tiene que hacerlo durante veintiún días para que se vuelva hábito. Normalmente, ¿qué es lo que nos cuesta hacer? Por ejemplo, ahorrar. Para empezar a tener un hábito de ahorro, se necesita veintiún días constantes. Para poder hacer un hábito de ejercicio, usted necesita veintiún días constantes. Para poder tener hábito de lectura, ¿cuántos días constantes debería de leer? Me imagino que ustedes debían veintiún días de hábitos de lectura con el libro, ¿sí o no? Les recuerdo. En quincena de septiembre vamos a tener la evaluación del libro, que ya fue subido desde hace como un mes más o menos, ¿verdad? ¿Estamos? Así que resulta... Híjoles, es que ahorita todo se les olvida, ¿verdad? No digo pues. Entonces, resulta que acá cuando nosotros empezamos a aprender a conocer, lo que tenemos que hacer los adultos es tener habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. Luego viene la otra parte, aprender a aprender. Es decir, a todo lo que ya tenemos, nosotros le vamos a agregar algo más. Entonces, vamos a agregarles valores que permitan adquirir o crear métodos, procedimientos, técnicas de estudio y aprendizaje, que son para seguir aprendiendo toda la vida. ¿Qué nos dice esto? El método que cada uno, de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, que son visuales, auditivos, kinestésicos y todo, eso ya lo ponen en práctica. Es decir, si usted tiene que sacar un cuestionario, ese es su método y su procedimiento de aprendizaje. Si usted tiene que hacer un resumen, ese va a ser su método y así lo va a seguir haciendo para aprender a lo largo de la vida. Lo siguiente, aprender a hacer. Es decir, que desarrolla sus capacidades de innovar, de crear estrategias y de combinar conocimientos teóricos prácticos. ¿Cómo se pone en práctica esto? Cuando a usted le dan inducción al puesto y le dicen esto se realiza de esta y esta y esta forma. Cuando ustedes cambian el proceso pero obtienen el mismo resultado, eso es aprender a hacer, ¿verdad? Ustedes lo están haciendo porque desarrollaron o innovaron en una forma de hacer obteniendo el mismo resultado. Y la última, aprender a hacer. ¿Qué significa? En esto nosotros vamos a desarrollar integridad física, intelectual, afectiva y social. Es decir, si a ustedes vienen y como yo les digo que aquí aprender a hacer es cuando a ustedes le dicen vos, pero es que ya estás grande para seguir en universidad, yo les digo en dónde está escrito que hay una edad para seguir estudiando. Si a uno hay algo que le apasiona y ahorita lo puede seguir estudiando, lo tiene que hacer, sí. ¿Por qué? Porque todo ser humano aprende a hacer. Hay algo que lo va a motivar de manera afectiva, social, a seguir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, chicos, con esto hoy sí ya terminamos todo lo que es aprendizaje de adulto. Es decir, a partir de este tema empieza el segundo examen parcial. Empezamos con todo lo que era aprendizaje de adulto. Ese fue nuestro primer tema, ¿verdad? Recuerda después del parcial, aprendizaje de adulto. Bueno, vamos ya con la siguiente semana que vamos a empezar a ver la introducción de lo que es el proceso de capacitación. Y luego ya viene la parte en donde vemos parte teórica y empezamos a trabajar las partes grupales. De aquí en adelante, ¿por qué razón? Porque es donde ustedes ya empiezan a desarrollar las herramientas para poder hacer una detección de necesidades de capacitación. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? A trabajar la parte teórica de lo que yo les voy a explicar y ustedes hacer las propuestas para poderlas exponer.